No sé si te ha pasado que te diste cuenta que alguien habló de ti y tú dices, pero yo qué le hice a esa persona. Bueno, la persona está dañada y quiere dañar a otro. El punto es que esto se vuelve un ciclo tóxico. Yo puedo estar triste, pero si yo me quedo en esa tristeza, le permití a esa otra persona que me dañaron. Yo no tengo por qué permitir.